Hoy es el sábado 2 de septiembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con el huracán Irma y su posible trayectoria durante los próximos días. Es completamente cierto de que en estos últimos días hemos hablado demasiado sobre lo ocurrido en la ciudad de Houston con el huracán Harvey. Sin embargo todo parece indicar que la madre naturaleza ha decidido no darle regua a los Estados Unidos. En su pantalla usted puede observar imágenes del sitio web ventuski.com y este sitio web nos permite ver la posible dirección que tomará el huracán Irma en los próximos días. Para el día 2 de septiembre el huracán Irma se encontrará sobre el océano Atlántico con dirección al Caribe. Para este próximo domingo 3 de septiembre el huracán Irma enfilará su dirección hacia el Caribe. Para el 4 de septiembre el huracán Irma seguirá estando ya muy cerca del Caribe. Para el 5 de septiembre el huracán Irma estaría ya afectando el área de Puerto Rico. Para el miércoles 6 de septiembre el huracán Irma se ubicaría al norte la ciudad de San Juan en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Para el jueves 7 de septiembre el huracán Irma estaría ya en el norte de la República Dominicana y aceleraría su marcha con destino a la costa este de los Estados Unidos. Para el viernes 8 de septiembre el huracán Irma estaría afectando a las Bahamas y sus vientos y lluvia estarían ya llegando a la Florida. Para el sábado 9 de septiembre el huracán Irma estaría ya muy cerca de la costa este de los Estados Unidos y sus efectos se sentirían a lo largo de la Florida, Georgia y las dos Carolinas. Para el domingo 10 de septiembre el huracán Irma se ubicaría a unos cuantos pasos de Carolina del Norte y de Virginia. De forma sorprendente para el lunes 11 de septiembre el huracán Irma estaría golpeando con vientos de más de 200 kilómetros por hora la costa este de los Estados Unidos. En específico en este modelo de esta página el huracán Irma golpearía de forma directa la capital del país, es decir la ciudad de Washington donde habita el presidente Donald Trump. Debo decir que resulta muy sorprendente ver como un huracán que se prevé sería mucho más fuerte que Harvey pudiera golpear a la costa este en una fecha tan simbólica como lo es el 11 de septiembre. Algunos medios de comunicación hablan de que Irma golpearía la costa este con categoría 5, es decir con mucho más fuerza de lo que hizo Harvey con la ciudad de Houston. En caso de que todo esto se cumpla veríamos un escenario francamente apocalíptico donde la Casa Blanca pudiera terminar inundada. Resulta curioso que en la portada de la revista The Economist aparecía la Casa Blanca inundada bajo la dirección del presidente Donald Trump. Sin embargo debo decir que también existe la posibilidad de que el huracán Irma se desvíe un poco hacia el norte y termine golpeando la ciudad de Nueva York la noche del 10 de septiembre o la madrugada del 11 de septiembre. Después de esta información debo de aclarar que la ruta oficial de Irma la sabremos realmente en los próximos días. Muy bien pudiera golpear la ciudad de Washington o la ciudad de Nueva York o bien pudiera desviarse simplemente hacia el norte del océano Atlántico. Por tanto aún no es tiempo de caer en pánico si usted vive en algunas de las ciudades por las cuales pudiera atravesar el poderoso huracán Irma. Por último es interesante saber que la palabra Irma significa diosa de la guerra y que nadie se puede imaginar ver a la Casa Blanca o a la ciudad de Nueva York en las mismas condiciones en las que está la ciudad de Houston en estos momentos. Y mucho menos que todo esto llegara a pasar en una fecha tan simbólica para la humanidad como lo es el 11 de septiembre. En conclusión sin lugar a dudas es tiempo de estar atentos a la trayectoria diaria del huracán Irma. Y por supuesto si usted sabe que su ciudad será afectada tome sus precauciones y siga las indicaciones de su gobierno local. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opinas sobre el hecho de que el huracán Irma pudiera impactar un 11 de septiembre a la Casa Blanca o a la ciudad de Nueva York. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.